Angélica's Beauty Salon and Artistic Nails le ofrece su servicio y experiencia en colores, rayitos, mechones, extensiones de cabello. También se especializa en uñas francesas, fileteado, estilo Sinaloa, uña de águila, pirámide y corte de luna. Grandes especiales, noviembre, diciembre, peinados, 30 dólares, colores, 50 dólares, rayitos, 50 dólares, mechones, 50 dólares, faciales los miércoles, 50 dólares. Visítenos en el 306 East Hailey de Santa Bárbara, títas al 564-4320. Recuerda, si todo fuera fácil, cualquiera lo haría. Angélica's Beauty Salon, la única en Santa Bárbara. Angélica's Beauty Salon